La diabetes se puede controlar con acciones sencillas, modificando ciertos hábitos y llevando un tratamiento de forma adecuada. Este es un espacio donde aprenderás todo lo relacionado con la diabetes y te dará las herramientas necesarias para que lleves una vida completamente normal y mantengas tu salud en buen estado. Silanes, en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes, presentan Salud en Sintonía, capítulo 7. Buscando en el mundo digital, dónde buscar y dónde no. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Salud en Sintonía. Soy su amigo Armando Iniestra Morales. Soy médico especialista en geriatría, maestro en Administración de Hospitales y Salud Pública y actualmente cursando el doctorado en Administración de Hospitales y Salud Pública. Hoy vamos a ver un tema muy importante respecto al uso de internet y a las redes sociales como tal, donde nosotros vamos a ver qué tanto impactan a nosotros como pacientes y también a nosotros como profesionales de la salud, si realmente me orientan o me desorientan como tal. Vamos a ver que como tal, ya durante la pandemia se ha impulsado mucho el uso de la telemedicina. Telemedicina no solamente es el dar una atención a distancia, el que podemos hacer una videollamada y poder atender a un paciente o dar una asistencia a distancia como tal, sino telemedicina también es lo que estamos haciendo ahorita. Simplemente escuchar un podcast de medicina y que pueda yo asesorarlos y que ustedes puedan retroalimentarse de estos temas en salud como tal. Como tal, van a ver que la telemedicina ha ido avanzando constantemente. ¿Avanzando por qué? Porque ha existido un paso de una barrera muy importante en telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. Entendamos que las tecnologías de información y comunicación es el uso de telefonía, el uso de smartphones, el uso de tabletas, el uso de computadoras, etcétera. Todo equipo tecnológico que me sirve para podernos comunicar. Y asociado en salud, ya con eso ya hacemos telemedicina y que realmente nos desarrolla una satisfacción inmediata para nosotros como usuarios, nosotros como profesionales de la salud y ustedes como pacientes como tal. Algo muy importante que deben de entender que se viralizó ya el uso de las tecnologías gracias al abaratamiento de los equipos tecnológicos, al costo del equipo, a las oportunidades de financiamiento, a la calidad de la información también como tal. Que ya la tenemos inmediatamente a la mano y que podemos enlazarnos a la información. Pero aquí hay algo muy importante. ¿La calidad de la información es veraz? ¿Es buena? Es ahí donde nosotros debemos de generar habilidades que se van adquiriendo en el uso de las redes sociales. En donde nosotros vamos a aprender a utilizar las redes sociales, donde compartamos la información como tal, que ayudemos a colaborar también a esa información. Porque no solamente los profesionales de la salud somos los que hacemos extensiva esa información, sino también los pacientes o nosotros como pacientes también podemos desarrollar esa información y poderla divulgar como tal. Divulgación de todo lo que vamos aprendiendo en salud durante nuestro padecimiento, durante la enfermedad, durante el tratamiento, etcétera como tal. La divulgación de actividades que se van desarrollando también van a promoverse hacia lo que sería la comunidad. Simplemente vamos a platicar ahorita con las campañas de vacunación de coronavirus. Ven que ustedes se divulga de manera inmediata y de manera sincrónica la información para poder irnos a vacunar como tal. Es importante que reconozcan que esta rapidez de la información también conlleva una responsabilidad y corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque debe de ser información veraz. Para eso tenemos ventajas y desventajas del uso del internet, del uso de las redes sociales. Simplemente ventajas que tenemos el acceso rápido a la información, fácil intercomunicación entre médico-paciente y rápida diseminación de la información como tal. Y también existen desventajas y no solamente estoy refiriéndome a equipos costosos, a equipos de difícil adquisición o a la falta de una red, etcétera, sino también una gran desventaja que es la existencia de una gran cantidad de información inadecuada en salud en la red. Es ahí donde sale un tema que fue mucho de moda durante la pandemia de coronavirus, que es la infodemia. Prácticamente la infodemia es la sobreabundancia de la información, tanto en línea, que se encuentra en diferentes formatos, ya sea en una imagen, ya sea en un slide, ya sea un flyer, etcétera, que se promueve ya sea en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, etcétera. Entonces, se incluye información errónea y que en cierta forma modifica la respuesta de la salud pública y en cierta forma también llega a promover intereses de la gente que llega a divulgar esta información errónea. Por eso es muy importante que nosotros no caigamos en esa brecha de falta de información. ¿Por qué? Porque perjudica como tal, perjudica. Y es que si no sabemos utilizar las tecnologías de información y comunicación, ni los recursos que se proveen de información en estas redes, vamos a caer en esa brecha como tal. Simplemente la pandemia de COVID-19 ha sido la primer pandemia en la que se maneja a gran escala este tipo de información. Se maneja a gran escala las tecnologías y las redes sociales para informar como tal, donde se generan productos informativos de salud y que conectan a toda la gente de manera sincrónica y de manera horizontal como tal. Y esto hace que se generen noticias de controversia, donde existan discusiones entre instituciones, discusiones entre países y que lleguen a generar miedo también como tal. Ustedes vieron que en cierta forma se generaba cierta incertidumbre gracias a información errónea como tal. Donde existen discusiones, donde mucha gente con tal de generar una mejor valuación de la popularidad o de rating, están mencionando información que realmente no es favorable para la población, que no es favorable para la comunidad como tal. Y de ahí nosotros llegamos a tener ciertas tendencias hacia escape de tratamientos médicos, donde yo como paciente, donde necesito un hipoglicimiento oral, donde yo necesito insulina, donde no necesito una diálisis peritoneal, una hemodiálisis como tal y por mala información que circula en la red, yo no acepto la terapéutica de manera oportuna. Y donde se alarga el inicio de esa terapéutica y ese alargamiento llega a generar complicaciones para mí como paciente en salud. Por eso es importante que ustedes se asocien a información correcta como tal y que no se vayan con influencers o con personas que se dediquen a promover cuidados basados en sus evidencias o simplemente por una consideración financiera, ¿no? Y que desafortunadamente ese tipo de información se viraliza y hace difusión rápida como tal. Y lo malo es que llegan a marcar tendencias como tal. Simplemente en ocasiones se niegan a aplicarse vacunas por la idea de que giran en la red y que realmente está poniendo en peligro su vida como tal. Por eso es importante que debemos de insistir en la información correcta. Todas estas ideas llegan a marcar tendencias y en ocasiones se niegan a aplicarse vacunas por la idea de que giran en la red o niegan a administrarse un medicamento que realmente necesitan y están poniendo en peligro su vida como tal. Entonces es importante que entendamos la mejor información que es la más factible para mí como paciente. Afortunadamente se llevó a cabo una Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2020 en la Organización Mundial de la Salud donde se aprobó una resolución denominada WHA 73.1 sobre la gestión de la infodemia para el control de muchas enfermedades principalmente de la pandemia y donde se promueve la información confiable y donde se adopten bien las tecnologías de información y comunicación para promover la información precisa basada en datos científicos y probatorios y veraces como tal. Realmente eso es lo que buscamos en toda la información en salud que generemos un empoderamiento activo y responsable de la información donde las redes sociales nos faciliten la información pero que sea fidedigna como tal. Pero las redes sociales tienen temas que nos generan desinformación e información no veraz como son terapias alternativas, como es alimentación, como son efectos de medicamentos también. Y gracias a toda esta información o desinformación o información no veraz alargamos el inicio de la terapéutica como tal. Por eso es importante que reconozcamos todas las herramientas que nos sirven en línea para poder adquirir información en salud. Entre ellos está una herramienta que se llama Medline Plus. Se los deletreo M-E-D-L-I-N-E-P-L-U-S. Medline Plus es una herramienta que me ayuda a buscar información en la red, buscar información que va a ser entendible para mí como paciente, donde no va a haber tecnicismos, donde no va a haber palabras que no entienda y que simplemente lo voy a leer y voy a entender sobre mi padecimiento o mi enfermedad como tal. Para concluir me gustaría platicar que fomentemos el diálogo. Por favor, fomentemos el diálogo entre el médico y el paciente y el paciente y el médico como tal, donde analicemos la información que se lee, donde nosotros expresemos las dudas a nuestros médicos como pacientes y donde podamos estar seguros que la información que estoy recibiendo es fidedigna como tal. Y así tomemos decisiones en conjunto con nuestro médico. De toda la información que hayamos leído en línea, podamos resolver dudas con mi médico y seguir las recomendaciones como tal, tanto de mi médico como de sitios seguros de internet como tal y hagamos la promoción a generar una buena calidad de la publicación. ¿Por qué? Porque yo como paciente también puedo promover cierta atención en salud, encaminar a mis compañeros, a la gente o a mis amigos que también tienen el mismo padecimiento para una buena salud como tal. Bien encaminado permite constituir una fortaleza y hacer una herramienta útil de divulgación. Deseo les haya gustado este podcast, amigos. Recuerden que este es el podcast de Salud en Sintonía y recuerden escuchar los demás capítulos que tenemos para ustedes. Muchas gracias.